El trailer de la temporada 8 ha sido filtrado El día de hoy hablaremos sobre todo lo que se ha filtrado en las últimas horas en el mundo de Fortnite Pues al parecer ya tenemos primera información confirmada de lo que tendremos en el pase de batalla de la temporada 8 E incluso en el trailer que veremos cuando este llegue El líder del grupo de los 7 podría regresar y veremos lo que ha ocurrido con la fundación Además hablaremos de la nueva colaboración de Naruto por Fortnite Muchas cosas se han filtrado y revelado e incluso varias de estas son confirmadísimas Y de esto y más será lo que hablaremos en este video Así que si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video La temporada 8 ha sido filtrada Así es amigos Aquí tengo skin filtrada de la temporada 8 de Fortnite Naruto Uzumaki con su porosísimo Rasengan Rasengan Bueno amigos bienvenidos a este nuevo video de Jorge Isaacsino15 Hoy hablaremos sobre filtraciones de la temporada 8 Pase de batalla y del trailer Y así es amigos aquí tenemos a Naruto Esta es skin filtrada de la temporada 8 Lo he tenido allá en mi setup todo este tiempo y no se han dado cuenta Pero bueno eso ya lo hablaremos cuando empiece la teoría Lo que les quería mencionar ahora es algo muy importante Y es que anuncio oficialmente nueva colaboración de Jorge Isaacs por Facebook Gaming Así es amigos desde ahora estoy colaborando con Facebook Gaming Pero no para hacer streamings Los directos los seguiré haciendo en mi canal de Twitch En el que estoy como Jorge Isaacsino15 con doble A Donde hacemos directos todos los días Sino que esta colaboración con Facebook es para subir videos gameplays allá Es decir de ahora en adelante tendrán videos diarios en Jorge Isaacsino15 En JorgeCrafts115 y también en mi página de Facebook Aquí en mi página de Facebook encontrarás cada día un nuevo gameplay de Fortnite o de algún otro juego Los videos que suba allí no los verás en mis canales de YouTube Así que les invito a seguirme en mi página de Facebook En el que estoy como Jorge Isaacsino15 con doble A Y el enlace también te lo dejaré aquí abajo para que vayas a ver mis videos exclusivos de allí Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaacsino15 con doble A Al comprar el pase de batalla de la temporada 7 O si vas a comprar cualquier otro artículo de la tienda de Fortnite Así apoyarás a mi canal y también a los agentes guagúsculos Bien ahora si yo soy Jorge Isaacsino15 y comencemos con el video El pase de batalla ha sido filtrado En las últimas horas en Fortnite se ha revelado muchísima información importante Acerca de unas skins que llegarán en el pase de batalla de la temporada 8 Y también lo que veremos en el nuevo trailer que tendremos De esto y más hablaremos en este video Pero primero comenzaremos hablando con lo que nos encontraremos al entrar al juego Y es que nada más entrar veremos que ha cambiado el lobby de Fortnite Ahora podemos ver una imagen de complejo corriente que está flotando por los aires Y desde aquí ya podemos ver cómo están los explosivos escondidos Esto es parte del ataque de la nave nodriza que ya está abduciendo complejo Pero pronto se encontrará con esta sorpresa Este es el más reciente cambio que ha ocurrido Y también hay uno que está en la tienda de objetos Y es que ya tenemos la nueva skin llamada Borotes Es una especie de arbustín radioactivo alienígena Que posiblemente sea la reencarnación de arbustín O tal vez simplemente es un nuevo personaje Pero está muy interesante Si vas a comprarte este skin o cualquier otra de la tienda O incluso si vas a comprar el pase de batalla de la temporada 8 Te invito a utilizar el código CORGEISAC115 con doble A en la tienda de Fortnite Para apoyar el canal y estar mamadísimos como los agentes jugáusculos Muchas gracias a todos los que dicen este código En verdad me apoya muchísimo También tenemos que regresó este skin de una colaboración con un libro Entonces esto es lo que tenemos entre los cambios recientes Además de la nueva sección de noticias que dice Operación cielo en llamas Esto es lo que leímos el día de ayer Caramba mi cabeza está cayendo Que se había filtrado y estaba en francés Y yo se los traduje Pero vamos a leerlo nuevamente que dice Mochilas cargadas y listas para la acción Prepárate para infiltrarte en la nave nodriza Y enviar el último mensaje de la orden imaginada Es decir vamos a entrar junto a este jetpack Dentro de la nave nodriza A colocar más explosivos para así destruirla por completo Pero bueno esto ya lo analizamos en el video anterior Que te las haré aquí arriba recomendado por si aún no lo has visto Bien ahora les hablaré lo que nos dijo el director creativo de Fortnite Llamado Donald Mustard Y es que al parecer le pidieron que describiera la nueva temporada 8 Con una sola palabra o frase Y él lo que dijo fue La última realidad Recordemos que este nombre de la última realidad Tenemos entendido que es el nombre del equipo de los aliens Es decir toda la nave nodriza y los aliens y ovnis Se hacen llamar el grupo de la última realidad Esto lo sabemos debido a ese mensaje oculto que nos dejó Fortnite A finales de la temporada anterior En cual en resumidas cuentas En frases en clave Fortnite nos dio el código de un mapa Y al entrar en ese mapa Podíamos ver que las piedras formaban las palabras de las reality Y tiempo después en comunicados oficiales Fortnite confirmó que los aliens se llaman la última realidad Pero la pregunta es ¿Por qué con este mismo nombre Donald Mustard describe la nueva temporada? Quizás porque luego de este ataque de los aliens Y el plan de defensa de la orden imaginada Provoque que ahora sí nos encontremos en la última realidad de Fortnite Es decir en la única dimensión que sobrevive Tal vez por esto los aliens se llaman así Porque por culpa de ellos provocarán que solo quede una última realidad o dimensión No lo sabemos con exactitud Pero esta es una pequeña pista que nos lanzó Donald Mustard Incluso antes se pensaba que este sería el nombre de la temporada 7 De las reality por este easter egg que nos mostró Fortnite Y ahora resulta que Fortnite nos dice que la temporada 8 Otra vez se representará con la palabra de las reality Pero bueno a pesar de que solo nos dio esta pista En realidad pasó algo más Y es que si recordamos el video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Donald Mustard se encontró con un seguidor Y le lanzó unas pistas acerca de la nueva temporada Eso ya lo explicamos en ese video anterior así que te recomiendo ir a verlo Pero aquí no acaba todo Y es que al parecer este seguidor Anunció en su Twitter Otras cosas secretas que les dijo el director creativo de Fortnite Pues al parecer Primero prepárense para lo que les voy a decir Al parecer Donald Mustard le confirmó a él que el pase de batalla de temporada 8 Tratará sobre Naruto Es decir es 100% confirmada que en mis manos Tengo la nueva skin del pase de batalla de temporada 8 de Fortnite Así es amigos Orizak lo supo desde un principio Esta figura ha estado allá atrás todo este tiempo Y no se han dado cuenta Les he dejado un easter egg Bueno coincidencias en la vida Pero si gente Confirmado Naruto estará en el pase de batalla de la temporada 8 de Fortnite Esto concuerda con aquellas filtraciones de hace un tiempo atrás En la que todas esas filtraciones se han cumplido Y ahora con este de Naruto también Así que si amigos La temporada 8 tratará sobre Naruto Es decir el pase de batalla estará inspirado en Naruto Así como ocurrió con Marvel en la temporada 4 Quizás luego de este ataque entre los aliens y la orden imaginada Provoque que muchas grietas interdimensionales se formen Y de esta forma Serán atraídos estos personajes del anime Tal vez incluso podamos tener una zona que sea de la aldea de la hoja Entre otras cosas más Pero aquí no acaban las filtraciones Sino que también esta persona Le preguntó a Donald Mustard Que describiera el trailer de la temporada 8 Con una sola palabra A lo que Donald Mustard le respondió Agua Es decir lo primero que sabemos del trailer de la temporada 8 Es que contendrá agua Y posiblemente mucha agua Pero bueno tú te preguntarás ¿Qué significa todo esto? Pues bien si recordamos Al final del trailer de la temporada 7 Pudimos ver Que de la nave nodriza Caía la fundación Que se había liberado del punto cero Y el cayó en el agua Eso fue lo último que supimos Del líder del grupo de los 7 Y esto sumado a la filtración De que lo volveremos a ver Podría indicar Que en el trailer de la temporada 8 Veremos El regreso de la fundación Quizás veamos algo similar A este trailer Que les mostraré a continuación Que se ha olvidado de la temporada 9 ¡Suscríbete! 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 Bien amigos este es un trailer concepto de un youtuber llamado GibsonTV Es decir esto no es oficial pero posiblemente algo similar a esto sea lo que veamos En el trailer de la temporada 8 de Fortnite Quizás veamos el regreso de la fundación saliendo del agua al fin Y de alguna forma también aparecerá Naruto y el resto de cosas que se filtraron Un choque entre varias dimensiones será lo que veamos durante la nueva temporada 8 Y con esto ya tenemos confirmado a Naruto Sabemos que posiblemente regrese la fundación y también el cubo de Kevin a Fortnite El mundo de Apolo se encuentra en gran peligro Pues la orden imaginada está a punto de llenar de explosivos la nave nodriza Esto provocará que exploten mil pedazos y caiga sobre nosotros y provoque así el fin Del mundo Espero les haya gustado este video chavalardos De ser así dejen su buen like y compártan este video con todos sus amigos Para que se enteren de lo que hablamos el día de hoy Suscríbete a la campanita para ver si llegamos a la meta de mil nuevos suscriptores con ver este video Es decir mil nuevas personas que se suscriban ahora mismo solo por ver este video Y no te olvides de seguirme en mi página de Facebook en la que estoy como jorgeisacciono15 Y por allí estaré subiendo videos de Fortnite también Sigue en mi canal de Twitch en el que hago directos todos los días El enlace también estará por aquí abajo en la descripción Yo soy jorgeisacciono15 Nos vemos en un próximo video chavalardos Un saludo a todos y adiós